La verdad que es un orgullo y un poco que no lo esperaba, fue una sorpresa, no le tenía puestas las fichas al premio porque es una beca muy específica para artistas y mi trabajo tiene más que ver con la investigación, con el diseño, entonces lo hice, participé, pero no del todo convencida, así que el resultado me sorprendió mucho. Bueno, bien. Como una pasta con posibilidades creativas me llevó a, con el tiempo, generar mi propia marca de objetos lúdicos elaborados en base a barro. Y bueno, es como que fui profundizando en las chances que daba ese material porque generalmente estaba utilizado o para la alfarería, para la construcción, en todo lo que es ladrillos, tubos. Y un poco en el arte, pero de las pastas que se usan en el arte o en el diseño es la menos usada, generalmente se va a pastas un poco más nobles como la porcelana, el grés, que son, digamos, incluso más duraderas en cuanto a obra, porque el barro tiene, si bien es duradero y tiene, digamos, uno lo puede proyectar a años en una obra, tiene su desgaste porque es mucho más, o sea, es recolectado del río y cocinado a 900 grados y logra la dureza que termina teniendo la terracota cocida, pero no es tan noble ni se puede proyectar tanto en el tiempo como en los otros materiales. Pero esto de poder investigar, de poder dedicarle horas al material, me permitió llegar a fusiones y combinaciones de materiales que le otorgaron a las pastas con las que trabajo ciertas cualidades que en el estado natural no las tiene, como la posibilidad de vitrificarse, de cambiar de color, de aumentar la resistencia, y bueno, y así surge mi emprendimiento que es de juguetes, de dispositivos lúdicos, pero en barro. Eso es lo que esencialmente fue el disparador de esto. Claro. Bien. Y estos juguetes tienen, digamos, hay una línea determinada de creación, porque habíamos algunos perritos oportunamente... Sí, empecé, en realidad, todo tiene que ver con la práctica, con lo que uno hace todos los días de la vida. Yo estaba todos los días trabajando con niños, con el material, y un niño cuando tiene barro en la mano para modelar no hace un cuenco o un cenicero, salvo que en la escuela lo hagan hacer un cenicero, que es una antigua práctica. Pero si al niño le das libertad para crear, va a ir a ser un objeto lúdico, va a ir a ser un juguete, porque está en su naturaleza. Y toda esa cuestión con la que conviví durante años, que tenía que ver con ver qué hace un niño. O sea, poner la mirada... Ver con ojos de niño, que es un poco lo que nos enseñó Tonucci. Mirar el mundo desde los ojos de las infancias te permite llegar a lugares interesantes como esto, de hacer con un material destinado al utilitario, hacer objetos lúdicos. Y bueno, salieron un par de líneas de objetos, unos autitos con los que gané el premio Espacio Santa Fecino hace tres años, y los animalitos, que está el perro salchicha y un carpincho. Y bueno, después entré a pensar a los personajes desde otros lenguajes, y me asocié con una ilustradora y estamos llevando adelante el desarrollo del libro. Es un libro objeto. Es un libro que cuenta la historia del salchi de barro, pero que a la vez trae barro envasado al vacío para poder hacer tu propio salchi. Es a punto de salir ese libro. Y bueno, y al Fondo Nacional de las Artes lo que presenté son unas cajas de ensamblaje que cuentan la misma historia que el libro, pero desde unas cajas que te permiten generar con los objetos recorridos dentro de la caja, que la caja tiene que entenderse como si fuese un marco de un cuadro. Entonces el cuento se va contando en la medida que se pueden intercambiar los objetos de barro en el marco ilustrado que tiene de fondo. Es un recurso que se usó en el arte, que eran cajas de ensamblaje para contar historia a través de la acumulación de objetos. Hacía una grilla con todos como cuadraditos, y se ponían pipas, relojes, se acumulaban objetos. Estas cajas son un soporte en el arte. La idea era llevarla al formato de libro, de libro en caja sería una cosa así, bastante extraña. No pensé que iban a poner la atención en un objeto que lo tuve que explicar con palabras y un par de bocetos, porque no había como fotos para hacer referencia hacia dónde íbamos. Pero bueno, con la ilustradora hicimos unos pequeños bocetos y una buena explicación de hacia dónde queríamos ir con la beca, y evidentemente le llamó la atención porque nos dieron el premio. Claro. Qué galardón, qué lindo, qué caricia al trabajo de tanto tiempo. Digo, ¿y estos trabajos los podemos ver? ¿Cómo hacemos, digamos, para apreciarlos, para observarlos? Sí, en realidad la línea comercial de los objetos tiene una marca, mi marca es con barro, y esos son los objetos, digamos, que ya se están comercializando y que me están como delineando el futuro, porque yo después de 10 años de trabajar en el ministerio y de haber conocido, bueno, todo lo que me pasó, yo estoy ahora, el primero de septiembre voy a renunciar a mi trabajo. ¿El primero de...? De septiembre, ahora. Este es mi último mes de trabajo, después de una década, porque directamente me voy a dedicar de lleno a esto y a la investigación de las pastas. Tengo en el taller un sector de laboratorio donde lo que estoy haciendo es probar estas transformaciones del barro, yo junto el barro acá abajo de mi casa, vivo en Sauceviejo. Abajo de mi casa tengo una veta muy grande en un bañado donde todos los años el río en septiembre baja un mes. El bañado se seca y ahí es donde yo hago la recolección. Y después tengo acá un depósito en mi casa con toneles y durante el resto del año estoy haciendo pruebas con esa pasta para tratar de llevarla, de formularla para tener un material estable. Y bueno, la idea es ahora dedicarme de lleno a eso. Por suerte están reconociendo la investigación y estoy consiguiendo como padrinos. Y entonces me voy a dedicar de lleno a eso. Por otro lado está el libro a punto de salir y la beca abierta que empieza a transitarse ahora. Tengo ocho meses para desarrollar lo de las cajas de ensamblaje. Supongo que en la medida que los proyectos vayan cerrando y saliendo se generarán exposiciones. Creo que en el Fondo Nacional de las Artes con el resultado de la beca se hace también una exposición. Así que seguramente lo voy a poder comunicar. Por ahora es más como una práctica más para mí, más para adentro. Bien. De búsqueda. Bien, perfecto. Bueno, nos puso muy contentos cuando nos enterábamos, porque sabemos de cuánto trabajo hay detrás de todo esto. Y está bueno que existan estas premiaciones que lo fundamental que permiten es que también los que tienen afinidad con expresiones artísticas puedan darse estos pequeños gustos de tener un alivio, porque siempre es muy remo cuesta arriba todo. Muy. Incluso lo de investigar. Ahora estoy aplicando una beca con un fondo de investigación con la UNL, que la verdad que es un placer, porque es esta búsqueda pasada, formalizada, papeles para conseguir fondos, y está bueno porque es como decir, yo con los premios que obtuve hasta ahora, lo que hice fue capitalizarme en máquinas, en insumos, que nunca uno puede comprar con lo que trabaja. Si no fuese por los reconocimientos que son económicos y que te permiten pegar la vuelta, estaríamos como, yo estaría muy estacionada en una pasta, que es lo que pasó por ahí con los artistas y artesanos que pusieron que pusieron las manos en el barro. Si no hay un respaldo económico que te permita hacer pruebas, por ejemplo, un horno para alta temperatura es especial y yo no puedo hornear pastas de alta temperatura en el horno que tengo en casa. Entonces, solo poder continuar la investigación sobre pastas del río Coronda, a mí me requiere tener un horno de estas características, que es tras lo que voy, que es un horno que llega a 1300 grados y que no se afecta. Yo si llego a poner mi horno a esa temperatura, es muy probable que tal vez llegue, pero que lo termine dañando. Entonces, estos reconocimientos permiten eso, avanzar en cuestiones técnicas y más científicas, incluso por ahí contratar recursos humanos para cubrir esas falencias que uno tiene. A mí me pasa con lo químico, por ejemplo. Hay cuestiones químicas que no puedo hacer sola porque no tengo los conocimientos. Y tener que pagar este recurso también implica tener que contar con un dinero que uno no tiene. Entonces, en ese sentido, es un placer el reconocimiento, pero es como que a mí la chapa mucho nunca me sumó demasiado. No es algo que me deliré aparecer en un listado de artistas como si el aire que me da poder comprar esos equipamientos, esas herramientas que no tengo. Seguro, porque además sirven para seguir produciendo, para seguir creando. Y para seguir innovando. Yo creo que el desarrollo está en poder, digamos, una vez que yo llegue a una pasta con cualidades más nobles que el barro en su estado natural, la idea es poder comunicarlo para que otros lo puedan usar, porque va por ahí, me parece. Es lograr innovaciones que a muchos nos beneficie. Tiene que ver con eso. Incluso yo le preguntaba, estuve hablando últimamente con Sotarell de la cristalería, y le preguntaba sobre las posibilidades de hacer, de vitrificar arena de río. Porque también pensaba, poder trabajar un material vitrio, cerámico, usando diferentes graduaciones de arena nuestra, es una innovación que aportaría un montón al material. Nosotros generalmente lo compramos y es importado ese insumo. Y es como que estoy fascinada con eso. En Perú, yo ahora en octubre me voy a ir a Perú porque se hace esmalte con arena de la cordillera, con unos minerales de la cordillera. Y la idea es ver hasta dónde llegaron ellos con esas investigaciones para volver y hacer lo propio con el material que hay acá. O sea, es ir tras las cosas que nos puedan mejorar lo que tenemos, pero a la vez comunicarlo y democratizarlos para que otros puedan usarlo. Y para mí el arte, el diseño tiene que ir por ese lado, lo entiendo desde ese lugar.